qué tal compañeros colegas y lugares de youtube hoy nuestro en este dispositivo zt creo que es un 8010 por olvido de patrón o pino contraseña etc al igual que les dice antes que empecemos que este dispositivo se le va a borrar toda la información contactos fotografías etc etc porque luego dicen que no les comentamos al igual dudo que encuentren cómo eliminar al patrón o la contraseña de esos dispositivos totalmente gratis lo dudo lo dudo pero si lo encuentran ahí me dejan un comentario por favor o me etiqueten vale al igual los invito a que me sigan y se suscriban aquí por youtube y instagram y facebook en nuestras páginas por favor y que con eso nos motivan a seguir subiendo más contenido de este tipo sin nada más que decir pues comencemos esto va a servir para eliminar patrón contraseña pin virus si tu teléfono está lento etc etc vale bueno vamos a apagar el dispositivo lo apagamos rápidamente esperamos que se apague nuestro dispositivo zt bueno vamos a presionar aquí tenemos la botonera tanto de subir bajar y el botón de encendido vamos a presionar el botón de subir volumen y el botón de power al mismo tiempo primero el de power cuando aparezca logotipo de zt soltamos el de power primero es el de subir volumen y después el de power y listo aquí va a aparecer el menú y después soltamos lo que es lo que es el botón vale hacer botón de subir arriba o subir volumen y al minuto al segundo o los segundos presionamos el botón de power cuando aparezca logotipo de zt soltamos el de power y seguimos presionando el de subir volumen aquí podemos ver el dispositivo 3 un android 10 no nos dice que parche pero con eso podemos comenzar a trabajar en nuestro dispositivo para eliminar una cuenta google al igual se las dejo en la descripción por si gustan ver cómo eliminar una cuenta google de este equipo totalmente gratis bueno nos vamos a deslizar con las con él con la botonera de subir o bajar volumen vale vamos a irnos hasta donde diga wip y data factory reset ahí vamos a confirmar con el botón de power y nos vamos a deslizar hasta un día restablecer datos de fábrica le confirmamos con el botón de power esperamos que haga el resete aquí podemos ver que está haciendo un hard reset o borrando los datos de la memoria web wip y data vamos a esperar listo y vemos que ya acaba de hacer el resete o tarda como un minuto máximo le damos donde dice el reboot system new con el botón de power y listo el dispositivo se va a iniciar y nos va a pedir patrón contraseña o etc solamente puede que les llegue a pedir la cuenta google pero si no se la saben aquí en la descripción se las dejo vale sin nada más que decir me despido hasta un nuevo vídeo bye